¿Qué hubo, Saverio? Compañero, ¿cómo está la vaina? Hoy es 10 de octubre del 2024, son las 4 y 20 de la tarde y usted me está poniendo viejo, ¿no, pingo? Ya pasó los 55, uy, Jesucristo bendito. Le toca darse una vuelta por donde el Catire Ramón para que le compren morcilla y una lengua de puerco hoy con mucho picante para que disfrute ese cumpleaños. Por cierto, que lo interesante de las noticias de esta semana es su paisana, la primera ministra, Giorgia Meloni, que se planteó claramente lo que dicen los conservadores europeos junto con el señor Wilders, el holandés. Y no es otra que repetirles el decreto de guerra-muerte porque agarró y cogieron a un clérigo musulmán de esos que estaba invocando el odio para que la gente se sintiera felices con las pecuecas de jamás. Lo cogieron por la barba y lo me dieron una patapa a ese culo y lo mandaron a tostar allá a la Franja de Gaza, fuera de aquí, rata. Un bicho que tenía 18 años en Italia pero escupiendo candela y odio y la Meloni le dijo, púdra, se rata, fuera de aquí. Bravo por la señora Meloni. Y el señor Wilders en Holanda está planteando lo mismo, que los sujetos estos que invocan la supuesta religión del profeta se han transformado en un culto al odio y por lo tanto no es una cuestión de respeto a la libertad de culto sino que tú no puedes permitir que vengan a vivir contigo unos sujetos que apuestan a tu destrucción porque es lo que plantea el sagrado libro del bicho aquel. Así que, chao Cristina, con ese también y en Holanda los van a ir apretando. Y por supuesto que luego del huracán el monstruo Milton la respuesta del gobernador de Florida y del catire Trump y de los conservadores ha sido arrechísima porque una cosa es ese montón de tornados, el huracán, la lluvia y la crecida del agua y otra cosa es el tratamiento porque se pusieron los patines y no se quedaron esperando a la fima de la rata de Mallorcas ni de la bruja la mala. ¿Cómo será que hasta el viejito José Vides salió a decir que el gobernador de Santis era medio palo? Bueno, eso te demuestra que el viejito está en el proceso de su venganza porque ya que lo echaron como un perro y le quitaron la nominación el carajo está haciendo de las suyas. Primero porque agarró y le quitó la palabra a la bruja cuando esta pretendía sacase el clavo diciendo que había resuelto la huelga con los trabajadores portuarios y salió el viejito y se tiró una rueda de prensa en la Casa Blanca que no lo había hecho en cuatro años y dijo, epa, ¿cómo están? Yo soy José Vides y todo el mundo cagado la risa porque era la primera vez que iba a la sala de prensa y allí les dijo vengo de resolver el tema del sindicato y además quiero que sepan que todas las decisiones del gobierno han sido avaladas por la bruja uy, tremendo tochazonón le metió pero además de eso la otra noticia es que luego del escrito que saca el Herald donde desnuda las ratas de Marmatic y Dominion los dejó con el culo al aire porque básicamente estos sujetos le estaban diciendo al periódico y le estaban mintiendo que ellos no habían participado en las elecciones en Venezuela y el periodista le sacó la hoja firmada por todos ellos donde sí habían hecho la elección en Venezuela con el software de ellos los desnudaron porque eso lo que significa es que los de Exclé de Argentina son la misma mierda pero con otra franelita lo otro que no deja de ser interesante dentro de la venganza del Diego Dormilón es el chicharrón de Puff Daddy sí, el cuento de ese pintado de los ángeles porque resulta que ese ángel de Dios que tiene todo un montón de bacanales firmados allí aparecen los pintados de Chicago y otro poco de bichitos al punto que hasta uno de los jefes de Sony le tocó renunciar porque el tipo parece embaucado en una de esas fiestas y quizás aparece empalado y lo que está por definirse es que el que lo tiene enhebrado sea el negro del Whatsapp pero todo ese poco de paro que están metidos en las fiestas de Daddy ayayayay todo un pocotón de bichitos demócratas la crema de Hollywood y la crema de Broadway todos empalados fumando chirri oliendo pegue inyectándose cositas bueno chupen ratas y por otro lado solo se observa que el crecimiento en la candidatura del Catire es avasallante lo único que falta por meterle el clavo al ataúd es en Pensilvania que es la única que todavía no tienen lista pero para allá van ahora lo que sí hay que recordar es que el presidente González tiene que ponerse las pilas a ver con quién se junta porque veíamos una declaración del señor Simonovis donde dice que hay un montón de banqueros ratas cuadrándole y lavándole el dinero a los bandidos chavistas y entre eso muestra el señor Dejan casualmente el mismo banquero de la pecueca del gafo aquel el flaco que le recibió los cobres Odebrecht y lo hicimos presidente dos veces y ahora entonces está haciendo bulla porque lo que quiere es sacarle la alfombra del piso a la señora Machado hay que recordarle a ese mojón y a todos los idiotas que le acompañan que Venezuela votó por el señor González siguiendo las instrucciones de la señora María Corina Machado es decir que el líder en este momento de Venezuela es la señora Machado para que no se vayan a creer otro poco de que ellos tienen algo que decir ninguna de las pecuecas que representan a lo que antiguamente se llamó la oposición tienen un toche que decir en Venezuela en Venezuela la gente le dio el mandato a la señora en la persona del señor González y eso es lo que estamos esperando que el señor González empiece a cantar el juego para donde lo lleva sobre todo porque vemos que arranca el año escolar y la gran solución para este mojón de ministro de educación es pedirle a los maestros jubilados que regresen a las aulas a dar clases y esta plasta de mierda que se cree que es que los maestros son unos pedigüeños se le olvida que ya para el 2014 cuando comienza la debacle del mojón del bobo de Cúcuta los maestros les pagaban cerca de 400 dólares mensuales y estaban mal pagados y al día de hoy los maestros reciben 25 dólares y que cree este idiota que un abuelito que está viviendo de mendrugo de lo que le envían sus nietos o sus hijos y entonces va a dejar la casa de ver que coños hace para tratar de mantener su vida para ir a dar clase a una cantidad de muchachos que no están bien educados y no están bien alimentados y entonces este idiota cree que la solución es llamando a los jubilados porque en vez de hablar de los jubilados porque no hablas de que le van a pagar mil dólares por lo menos a cada maestro mensual y usted verá que muchos de los mares 100 mil maestros que se han desterrado voluntariamente de Venezuela regresarían a las aulas y no solo los jubilados sino los que se fueron y súbele la jubilación a los maestros que ya dieron su vida eso es lo que tiene que plantear este mojón no que se le pida a los maestros que vayan a ocupar las plazas porque el cuento de la revolución es que ellos no han cerrado escuelas no pues claro y que coños van a hacer no cierran escuelas pero las escuelas no están dotadas no tienen pupitres no tienen mesa donde sentarse no tienen silla los maestros no tienen computadora no tienen luz no tienen baño no tienen comedor los niños no tienen comida y no tienen paga los maestros y eso es lo que venden estas pescuecas debería agarrar es un mecate buscar un árbol y colgase por mal tu infeliz eso fue lo que aprendió en la UCB y dígame ese mojón que es uno de la generación de oro de la UCB del 2006 y el otro mojón que es el señor Sánchez que es el ministro de educación universitaria que es ese otro cabrón que por lástima es paisano esa pescueca pero esos son los dos ministros que llevan el caso de la educación que desgracia tenemos en Venezuela que ha llegado al manejo del país son los peores los más cácoras los más brutos los más infelices pero eso sí los más ladrones los más batracios los más delincuentes esa es la tragedia del país pero no se preocupe que en pelea larga hay desquite todas estas ratas que nos robaron 25 años de nuestra vida de nuestro patrimonio de nuestras propiedades de nuestra felicidad de nuestros hijos todos estos gusanos tienen que entender que esos 25 años que votamos a la basura por permitir la invasión de los castristas cubanos no se van a ir lisos tanto ellos como los banqueros como los empresarios como los individuos de las casas de bolsa todos los sujetos que se prestaron para el lavado de dinero la destrucción del país el expolio a la nación la destrucción de las actividades que eran productivas en Venezuela que destruyeron nuestro ahorro no la deben y se la vamos a cobrar bueno machete se me cuida eso sí no vaya a dejar ni siquiera las papitas donde el catire Ramón porque mire que la morcilla la lengua y la verruga de puerco allí es una delicia y después para rematar un ponqué dulce y dulce chao chao bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a bollito de mazorca a 2.500 del paquete bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden